All right, all right, all right, un aplauso mis amigos, toda la raza que está aquí en Macal, en Texas, Hermes Music, un show hecho con toda la mano que no se ha visto en ninguna parte, aquí está el show de ustedes, el show de Johnny y Nora Canales, y de parte de Hermes Music, gracias a todos ustedes que nos han patrocinado por tantos años, aquí en Texas, en todo Estados Unidos, en México, en la República Mexicana, y es algo bonito que nada se ha visto, no están todos los de Houston, porque de Houston no hay nadie de Nuevo León allá, le dicen a Pasadena, Nuevo León, fíjese, Pasadena, Nuevo León, y naturalmente todas las gracias a San Antonio, de Austin, de Dallas, del Paso, de Los Ángeles, de todas partes mis amigos, de Chicagoland, nos vamos para el Stage 2 allá con Nora, porque esta es una cosa muy grande, no se ha visto por primera vez aquí, you got it Nora, take it away. Claro que sí, Johnny, estamos bien contentos, porque tenemos en el escenario dos leyendas que han marcado historia en la música norteña, aquí tenemos al rey del acordeón, don Ramón Ayer, los bravos del norte, un aplauso por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos, se lo merece, tenemos a la voz de oro, don Eliseo Robles. ¡Hoy nomás! ¡Es Eliseo! ¡Es Somero! Estas dos personalidades han marcado una historia tremenda en la música norteña, sin ustedes, de veras, que la música norteña no tuviera el valor, ni la historia que tenemos, gracias a ustedes que la han sabido desenvolver, y han sido inspiración para mucha gente, muchos artistas, muchos niños, muchos de todas generaciones, es un honor tenernos con nosotros. Bueno, mira, primeramente, yo y mi compadre, ¿verdad?, este, tuvimos juntos 14 años, mi compadre estuvo con el grupo de Ramón Ayer, los bravos del norte. Así es. 14 años junto con nosotros, y grabamos muchísimos discos, ¿no?, canciones y todo muy bonitas que pegaron fuertisísimo. Ahora tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de venir a, este, a cantar unas dos o tres canciones aquí en vivo, ¿verdad?, en este programa de ustedes. Cuando mucha gente estuvimos, ustedes nos hizo el honor de darnos una hora muy especial, y hablamos un poquito de su historia, y nos dimos cuenta que ustedes dos crecieron juntos, ¿verdad? Sí, pues yo, yo me crié con ellos, este, del 1967, hasta que ya solito me detuve, volé, ¿verdad?, sus padres de ellos, fueron mis padres también, yo los digo con mucho orgullo. Tengo un momento de recuerdo, ¿verdad?, de sus hermanos también, de padres. ¿Cómo se dio de que lanzaron la carrera de ustedes juntos? ¿Cómo se dio ese momento? Bueno, mira, primero mi compadre andaba a confidencia de mi hermano, ¿verdad?, que eran los satélites de Reynosa. Él empezó junto con, 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 con Fidencio, y también con, con José Luis, mi hermano, que él toca la batería. Ah, ok. Entonces, este, la verdad, cuando ellos empezaron, este, nosotros ya éramos los relámpagos del norte, ¿me entiendes? Ok. Yo y Cornelo Reina. Cornelo Reina. Y cuando yo llegaba en la madrugada, ahí a mi casa, ahí, pues era nomás un cuartito y otro cuartito allá, ¿verdad?, era lo que teníamos ahí, pagaban unos trescientos pesos de renta en aquel entonces. Y, me quedaba yo dormido así en el piso, y me levantaban, estos me levantaban ahí, con un tamborazo que le pegaba, mi hermano le pegaba un baño. ¿A poco, José Luis? Sí. Y, y Fidencio tocaba una polga que no hallaba como terminarla, entonces, se tenía aquí, por otra parte. Y no terminaba, y le decía a mi mamá, oye, mamá, dile a esto, que se va en una cuadra de lejos de aquí, porque no me iban a dormir. Así empezó la historia de mi compadre, cuando él empezó con Fidencio. Ah, ok. Entonces, yo, este, pues ya traía, después hice mi grupo Los Bravos del Norte, y anduvo Antonio Sauceda, ¿verdad?, y luego, este, después invité a mi compadre que entraba con nosotros. Y fue cuando entró con nosotros, él, fue como en el setenta y cuatro, setenta y cinco. Último, el setenta y tres. ¿Setenta y tres? Setenta y tres, los últimos. Sí. Último. Y de ahí empezó mi compadre con nosotros, el primer que existió fuerte de nosotros fue Chaparra de Memor. Esa fue la que pegó, pero bien fuerte. Y como no había chaparras aquí en Estados Unidos y en México. Fue la mujer paseada. La primera que grabaron. ¿Qué es la que vamos a tocar ahorita? Eso. ¿No la van a regalar? Aquí está Ramón Ayala y Eliseo Robles, mujer paseada, pero no mucho. You got it. Take it away. Eso. Hoy no más. A ver, un aplauso pesado, raza, que se oiga eso. Y los gritos. Así te quiero, mujer, no le hace que seas vaciada. Te quiero, porque te quiero, porque me nace en el alma. Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada. Y te burlabas de mí cuando de amores te hablabas. Pero llegaste a saber que con mi amor no jugabas. Y con el tiempo supiste lo mucho que tú me amabas. Tú no sabías querer, porque eras mujer vaciada. Y te burlabas. Y te burlabas de mí cuando de amores te hablabas. Tú despreciabas. Tú despreciabas, mi amor, cuando en tu brazo llorabas. Pero llegaste a quererme así como yo decía. No, no, no. No. All right, all right. Un aplauso, raza pesada. Qué tremenda selección. La mujer paseada. Qué bárbaro. Live. Estamos en vivo aquí. Ramón, también le dice, le vamos a dar las gracias a todos estos muchachos de radio y televisión que vinieron aquí a tener la conferencia de prensa con ustedes un saludo muy cariñoso para toda nuestra gente de los medios que estuvieron aquí con nosotros vino la gente de Monterrey vinieron también la gente de Saltío, Coahuila entonces un saludo muy cariñoso para todos nuestros amigos que vinieron de por allá traba yo en mi corazón mi golondrina se fue y me dejó sin rumbo fijo, desapareció mañana cuando amanezca me voy por la orilla de... ¿Qué si te digo que Hermes Music tiene las mejores ofertas durante toda esta temporada navideña? sin despertarte a las 5 de la mañana o haciendo largas vilas encuentra lo que quieres y lo que necesitas al precio más bajo en esta navidad guitarras, baterías, teclados, bocinas equipos de DJ y miles de accesorios que serán los mejores regalos evite molestias, visite cualquiera de nuestras 4 ubicaciones con las mejores marcas el mejor servicio al cliente y el mejor precio compren Hermes Music en esta navidad porque amamos la música en Hermes Music amamos la música de acordeón y bajo sexto es por eso que contamos con una amplia variedad en instrumentos para música norteña desde una batería hasta un bajo eléctrico desde un bajo sexto, micrófono y todo un sistema de audio hasta un acordeón económico o... ¿qué tal un acordeón de la más alta calidad? incluyendo instrumentos personalizados visítalos y comprobarás por qué tus artistas favoritos de la onda norteña compran en Hermes Music porque amamos la música norteña